Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, que cambie otra vez el tiempo. Que viene el puente del Pilar, en vez de ir a nevar, vamos a ir a sudar. Muy bien. ¿Qué hacemos? Protegernos, ¿verdad? Pues mira, todo ese cambio de tiempo, el cambio también, cuando hablamos de tiempo, hablamos también de la iluminación, va a ir viriliendo. Pero esto hace que muchas personas sufran y sientan como un bajón. Y eso es lo que te dicen en los puntos de venta. Tengo un bajón, dame algo para subir la energía, la vitalidad. Pues ese es algo que nosotros tenemos que utilizar con lógica. Es lo que active las centrales energéticas de nuestro organismo, nuestras células. Se llaman las mitocondrias y ahí quien trabaja, la coenzima Q10. Que no podemos fabricar toda la coenzima Q10 que necesitamos. Por lo tanto, tenemos la obligación de garantizar el 50% de la dosis en la comida. Y por eso, muchas veces tenemos que reforzar con suplementos como es Q10+, que es una coenzima Q10 idéntica a la que utilizan nuestras mitocondrias. Y además, viene con magnesio. Porque la coenzima Q10 por sí sola no trabaja lo suficiente. Necesita de un catalizador y ese catalizador es el magnesio. Esa es la diferencia de Q10+, a otras coenzimas Q10, que es idéntica a la que utilizan nuestras mitocondrias y entran rápidamente en los canales de producción de energía. Bueno, pues un teléfono. Muy bien. ¿Verdad? 446-00-00, con el 91 delante. 446-0000, una web que no puede faltar, para farmaciamundonatural.es, con pedidos que nos envían a domicilio. Y... La panadería de la salud. Siempre en Alcalá. Alcalá 129. Eso es, ahí encontramos todos los productos de Mundo Natural. Y en el corte inglés, entonces, para farmacias, herbolarios y cosas parecidas. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.